Su presencia no pasa desapercibida. Mezclado entre grandes y chicos, siempre está él. Lo descubrimos porque aparte es un animador, un actor, un presentador. A veces, hace las veces de locutor, que eso se lo vamos a decir. Pero es un gusto recibirlo a Gustavo Tutti Núñez, el querido Tutti. ¿Cómo estás, Tutti? Buenas noches, bienvenido. Bien, buenas noches, Selena. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá estamos, tranquilos. Pero con un reconocimiento que realmente es un orgullo para la ciudad. ¿Qué es eso? Es una mochila pesada. Titiritero por la paz. Y esto se te fue otorgado en Tailandia. En Tailandia, en el Harmony Festival de Tailandia de Títeres. Pero por favor. Y te tenemos acá y te vemos aquí en la peatonal, en todos los eventos, en las escuelas. Andamos para todos lados, ¿sí? No sos santafesino, pero ya te adoptamos como si fueses. Es que ya, yo tengo 44, hace 22 años que estoy acá, así que ya la patente la saqué hace rápido, mucho. La X ya no es más X, la de Córdoba, y bueno, ahora tengo la F que era de Santa Fe. Sí, hace ya 22 años que estoy acá, así que ya soy, sigo hablando como Tarzán, como los cordobeses, pero soy santafesino. Tutti, qué lindo. ¿Qué disfrutás de esta vocación? ¿Cuándo fueron tus primeros vestigios de que vos querías ser esto que sos hoy? O estos son los vestigios que quedan de lo que fui. También, también. Y a los 7 años yo ya hacía teatro, ya hacía títere, lo hacía como un juego para mí, cosía, y para mí era construir un juguete, desarmar uno para armar otro. Así que toda la vida fue esto, esperar los sábados para ver los Muppets. Ah, claro. En esa época había tres canales en Córdoba. Es cierto, sí, acá también. Así que esperar para ver los Muppets, y bueno, y ahora, qué sé yo, estoy más cerca de los Muppets que del otro lado. Bueno, la coincidencia es que Tutti nació en Altagracia. Esa gracia que te acompaña en tu trabajo. Claro, por eso yo me fui, porque era el único que tenía humor. No, todo bien con la gente de Altagracia, pero bueno, es como que se detuvo en el tiempo, quedó ahí. Se fue el Che y quedó ahí, en la ciudad. ¿Qué te gusta hacer? ¿Teatro callejero, teatro en algún lugar cerrado? Estar con los chicos, crear, porque también sos un excelente creador y fabricás títeres. A mí lo que más me gusta es estar cerca de la gente. No importa si el escenario es un teatro municipal lleno de gente, 5.000 personas, pero me gusta verlos y tocarlos y tenerlos ahí. Ya cuando el escenario es muy alto, no, porque a mí me gusta verlo, disfruto con eso. Y si tengo que dejar de un lado la obra para divertirme con ellos, la dejo, porque me parece que en ese momento es eso. Van a ver algo y a divertirse. Y cuesta ser payaso en un lugar y con chicos que están tan incentivados por las tablets, los teléfonos celulares. ¿Cómo se trata de buscar la atención de los más chiquitos? Y poniendo la marcha atrás, como digo siempre. Yo creo que cualquier persona, si ponés marcha atrás y volvés a la infancia y al juego, a través del juego llegás a cualquier neni, a cualquier grande. Los grandes tienen el niño escondido, pero los varones siguen jugando a la pelota. Las mujeres aprenden, digamos, a ser madre de chiquita, ya es el juego ser madre. Entonces me parece que cuando vos lo llevás a la raíz, al juego, hay como un trurruc y algo pasa. Y los títeres tienen eso mágico que te lleva, te transporta a esa época. ¿Qué tuvo que ver en esto esa abuela materna, creo, no? Y mi abuela, la sonrisa. Mi abuela siempre buena onda, completamente. Era la sonrisa, era la que aportaba ese chistecito cordobés. Esa salida, que para algunos es un chiste, pero es la forma de hablar. Mi abuela era, es, porque tiene 94, una máquina mi abuela. Y es la que te banca desde siempre con esto. Sí, siempre. Mi abuela, mi vieja, todo el mundo. Mi pareja, Selma, que andamos para todos lados, que bueno, por ahí dice, Tuti, ya está. Estamos en casa, deja el payaso, porque uno llega con una energía por allá arriba. Y claro, y claro. Y bueno, pero... Hay que sacarse esa nariz cuando entonces está en casa. Otros se van a la peña, van a pescar, van a jugar al fútbol. Yo, para mí, pasar ocho horas metido en una pieza haciendo un títere, ya está, es mi mundo. Claro. Construyendo eso, para mí es eso. Listo, soy feliz. Tuti, ¿qué significó estar reconocido con este premio ante tantas personalidades del mundo? Y mira, el premio es raro, porque para mí lo que más fuerte para mí es Tailandia, es mágico. Y cada vez que voy, cada vez tengo más amigos. A ver. Cada vez tengo muchos amigos. Bueno, este... ¿Cómo surgió esto? De Portugal, y porque había titiriteros de todos lados del mundo. De Turquía, había árabes, había todos. Y viste que el mundo hoy pone la bandera y atrás la gente. Seguro. Y ponen los límites, y ponen el petróleo, y ponen un montón de cosas de por medio. Y el que es titiritero, tenemos los niños de por medio, que es el que tenemos que conseguir, que los niños hay en todo el mundo. Entonces fue ir y estar embromando con todo el mundo, haciendo chistes... Pero habría que remarla con una altura y un nivel increíble, porque estaban los mejores del mundo ahí. No sé si remándola. Yo fui, jugué, me divertí, traté de que ellos entiendan todos. Desde los turcos, que se hagan amigos de los árabes, los rusos, de los... De los yanquis. Pero que son, digamos, a ver, somos todos titiriteros, somos pocos los locos que hacemos esto en el mundo, o muchos. Y me parece que tenemos que trabajar por la gente y por otra cosa. Igual que ustedes, que están al frente del noticiero, me parece que tenemos la posibilidad de estar con tanta gente delante de nuestro, que es muy importante lo que uno dice y lo que uno larga de dentro del corazón. Tuti, esto es un reconocimiento de tu trabajo, de tu trayectoria. ¿Qué viene ahora? Porque en verdad... ¿Qué viene ahora? Tengo así un sueño que vengo jugando a la pelota hace rato con ese sueño. De armar un museo de títeres para la ciudad. ¡Qué lindo! Donar todos mis títeres. ¿Tenés muchos? Porque me parece que Santa Fe me ha dado mucho y es hora de devolver todo eso. ¿Tenés muchos títeres? Tengo mil y pico de muñecos míos. Titeriteros del mundo me quieren mandar los títeres y les digo, esperen que todavía no tengo el espacio físico y bueno, y enseñar el oficio gratis. No quiero ganar un centavo con esto, quiero realmente enseñar para que haya más títeriteros en Santa Fe. Y bueno, y otro detalle que lo tiro, que ya lo tiré varias veces, tengo el proyecto y las ganas de hacer para Santa Fe, que hay agua por todos lados, no tenerle miedo al agua, hacer un museo flotante y teatro flotante. Una balsa donde se puede estar en la Costanera, en el puerto, en Alto Verde, en Santa Rosa, río hay, y si hay un bote que te lleve, la balsa puede estar y hacer un museo de títeres para Santa Fe sería... Me pongo, así que si hay otro loco que tenga del otro lado ganas y sumarse, súmense y veremos las cosas, lo que se puede y lo que no en el agua, pero me parece que sería fantástico hacer un museo flotante. Sería museo, el segundo porque hay uno en Venecia y acá, y de títeres sería el único en el mundo. Qué lindo, qué lindo, Tuti. Pero bueno, es un sueño. Bueno, hay que trabajar por ese sueño. Se trabaja, se trabaja. Y gracias, chicos y grandes, te agradecemos por todo lo que haces a diario. Bueno, gracias a ustedes, gracias a los que están del otro lado, y que siempre si están del otro lado es porque están acá también. Así que gracias, sean felices y traten de estar un poquito más cerca de qué. A ver, de su hijo, tiren el teléfono de lado, tiren la tablet, tiren todo eso, miren a los ojos y escúchenlo un rato. Cuando están comiendo, dejen toda la tecnología y coman, mírense, escúchense, respétense. Gracias, Tuti. Seguimos.